¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi cole? La moto, 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4 Marchando la plataforma La moto, 1, 2, 3, 4